Hoy en Valledupar se realizó vacunación contra el COVID-19 para las personas que trabajan en el sector de la funeraria. Estamos contentos porque por fin le miraron el sector funerario, un sector muy importante para toda esta coyuntura que estamos pasando, ¿verdad? Estuvimos pues muy atentos desde Los Olivos, el sector de Valledupar, encima de, pues, levantando nuestro querer de realmente que nuestros colaboradores fueran priorizados, igual que la parte médica, porque al igual que ellos, pues, nosotros también estamos, como dicen, en el momento y en el acto. Entonces es importante, pues, salvaguardar la vida de nuestros colaboradores. ¿Durante este tiempo de pandemia han tenido alguna baja en los equipos funerarios? Bueno, hay que decir que gracias a Dios hemos cumplido, pues, los protocolos. Pues, tan pronto uno de nuestros colaboradores se siente mal, pues, lo aislamos. Y realmente eso ha servido de mucho porque, pues, estamos muy atentos desde nuestra área de recursos humanos, desde el área administrativa, pues, estamos muy pendientes y no arriesgamos a nuestros colaboradores a que sigan trabajando si presentan síntomas. ¿No les daba, digamos, algún tipo de temor estar lidiando directamente con personas fallecidas con COVID-19 y estar sin vacuna? Claro, mira, el sector funerario, al igual seguimos siendo humanos. La primera vez que tuvieron que ir recoger un cuerpo COVID, fueron humanos y se sintieron temor. Pero siempre fue la promesa de la venta, el respaldo de la compañía, estar al frente con todo, con todos los elementos de protección y brindándole ese apoyo moral a ese colaborador para que hiciéramos bien nuestro trabajo. El día de hoy fui vacunado con la vacuna moderna. Me siento bien en el momento, no he presentado ningún síntoma. Muchas gracias. ¿Cómo se siente de que, pues, ya al fin les estén colocando la vacuna contra el COVID? Pues me parece muy bien. Sería bueno que aquellas personas que no se han puesto la vacuna, los invito a que se la coloquen para evitar contagios, para evitar y evitar no de salud y para que tengamos más, más, ¿cómo se llama? Mejor movimiento en la ciudad. ¿Cómo le ha ido en este tiempo de que ustedes han estado transportando, seguramente, personas fallecidas con COVID-19? ¿Cómo han hecho para no infectarse? Bueno, gracias a Dios hemos utilizado todos los protocolos de bioseguridad y, pues, por el momento, gracias a Dios, no he sido contagiado. He guardado la distancia, he guardado todo lo de protocolo de bioseguridad. Gracias a Dios no he sido contagiado. Gracias a Dios no me ha dado COVID. He contado con suerte, me he cuidado bastante. Pues todo está en los cuidados de uno mismo. Lavado de manos, que es importante. Y contenta con mi vacuna. No se siente, la verdad. Esperar a ver cómo me va. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.